Debe ganar el bote y seguramente algún día lo haga. No obstante, el violinista de 23 años tiene un problema y de los gordos podría ocurrirle como a Luis y perder su puesto en pasapalabra, haciendo que su sueño de millones se tenga que posponer durante meses o incluso años. La razón, casi siempre está igual de cerca de llevarse el bote, pero también igual de lejos, aunque en esta ocasión la decisión de pasapalabra puede salirle muy cara a su participante estrella. Y es que aunque muchos no reconozcan a la rival de este tiner feño de nacimiento y madrileño de adopción, la hemeroteca de pasapalabra con casi 20 años a sus espaldas es extensa y la lista de temibles concursantes lo es también. Marta Terraza, una licenciada en derecho de 46 años que trabaja en una correduría de seguros y que alterna ciertos de muchísimo mérito con fallos bastante evitables, tiene un historial de aupa en este concurso. De hecho, son dos los sonados cadáveres con los que cuenta sus espaldas en lo que a pasapalabra respecta, ni más ni menos que el de Paz, ganadora de uno de los botes más altos del programa, y el de Jero, uno de los concursantes más míticos del concurso. Repetirá la historia, esta vez con Pablo. Déjanos tu opinión en los comentarios.